Le cambiamos de canción, él había elegido Scorpions, pero bueno, aquí le hemos puesto no doubt, ¿no es cierto? Bueno, Stephanie que hoy está de cumpleaños. Shamir Álvarez, ¿cómo le va? Buen día, gringo, ¿cómo está? Bien, ¿tú cómo andas? Bien, tranquilo, tranquilo, con noticias positivas. No me digas, ¿cuál? La del sábado, por ejemplo. La de Ninavia, por ejemplo, segunda medalla de oro. Ah, pensé que ibas a hablar de otra noticia del sábado. No, no, esas son noticias menores, ¿no? Estas son importantísimas, claro, segunda medalla de oro, se tiene que festejar y también estaremos con lo que sucedió en Minnesota, en Estados Unidos, con Rado Moscoso, campeón del US Open, ¿no? Una maravilla, lindas noticias, sin duda. Sí, sí. Así da gusto comenzar. Claro, claro. ¿Y quién es puntero? ¿Quién es puntero? Después vamos a hablar de otros temas secundarios que no sé si tendrán, si habrá el tiempo suficiente como para darle, pero bueno, vamos a hablar de Bolívar, que no pudo el día sábado, empató 0 a 0. Hay muchas cosas que comentar al respecto, más que todo sobre el tema colectivo y que nuevamente le hace pasar un mal momento a un Bolívar que no encontró los caminos para poder quedarse con la victoria y permanecer en la parte alta. Empató y 10 trongues hizo lo suyo y ahora es otra vez puntero de la división profesional. Pero vamos a partir, queridos amigos, con estas gratas noticias y novedades porque David Ninavia volvió a dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. Vamos con las imágenes, ahí está el competidor de atletismo que con certeza, convicción, David Ninavia rebasó a un competidor de retaguardia y pasó la meta conquistando el oro en la prueba de 10.000 metros planos con una marca de 30 minutos, 5 segundos y 8 centésimas en los Juegos Sudamericanos de Cascabel Brasil. Bajó bastante el récord de Vasco, ¿no? Sí, de Vasco que lo había impuesto en Canadá y ahora logrando un récord nacional, es que es impresionante, querido gringo, lo que viene siendo Ninavia, el oruñundo de Llayagua o como algunos dicen Chachagua, no sé por qué, el potosino, ahí logrando esta victoria importantísima. Recordemos, queridos amigos, que en segundo lugar estuvo el peruano Frank Luján con un tiempo de 30 minutos, 34 segundos, 54 centésimas y completando el podio el uruguayo Valentín Soca con un tiempo de 30 minutos, 44 segundos, 32 centésimas y ahí está David Ninavia. Como siempre, gringo, yo creo que a fin de año lo más destacado a nivel deportivo va a ser el atletismo, no hay duda, que nos ha dejado medallas a nivel internacional y Ninavia a sus 19 años batiendo récord, bañándose en oro y nuevamente ahora en territorio brasileño consiguiendo su segunda medalla de oro, recordemos que lo había conseguido en 5 mil y ahora logrando esto en 10 mil, impresionante. Impresionante, realmente. Y fíjate qué interesante que la curva de rendimiento de los fondistas generalmente hace que cuando llegan a cierta edad, cercana a los 30 años, ahí es donde empiezan sus mejores momentos. Estamos hablando de un proyecto extraordinario que si es que se cumple ese récord histórico, diríamos, él seguramente de aquí a unos 7, 8 años va seguramente a alcanzar las mejores marcas porque va a estar en la plena madurez como atleta, ¿no es cierto? Seguramente ya correrá en otras categorías, pero bien, es sin duda todo una figura. Te cuento que estaba revisando la página de la organización, el campeonato terminó ayer en Cascabel, ¿no es cierto? En un centro de alto rendimiento allá en Sao Paulo, en Brasil, y decían que es el mejor fundista que hay en este minuto en Sudamérica, ¿sí? Esa es la categorización que han hecho de Ninavia. Pregunta del millón, ¿va a competir a los juegos ahora? Sí. Se va a los, se va a sumar a la delegación, a los panamericanos. Se va a Asunción, Asunción en Paraguay. ¿Son los panamericanos que son? No, son los juegos sudamericanos. Sudamericanos. Sudamericanos que se están ya llevando a cabo, ha sido inaugurado ya este evento internacional, así que también va a competir y ojalá que, no, bueno, ya a estas alturas dudar de las capacidades que tiene Ninavia y aprovechamos también para felicitar Anemia Coca y también al señor Peñaranda, que son los entrenadores y que posibilitan también de que puedas rendir de esta manera, ¿no? Correcto. Hubo un atleta en femenino que salió tercera, ¿no? Que ganó la medalla de bronce, ¿sí? No recuerdo ahora el nombre de ella, ¿no es cierto? Que fue justamente también de participación destacada, esta vez en 10 mil metros mujer, ¿sí? En la categoría damas. Bien, entonces tenemos que esperar para los próximos días, novedades desde Asunción, ¿verdad? Allí donde se está disputando este torneo internacional, allí hay otras figuras, ¿no? A las que se va a agregar Ninavia, está está el propio Vasco, ¿no? Garibay. Garibay, ¿verdad? Y alguna, una dama también, ¿no? Y Camargo. Exactamente, que son las grandes figuras del atletismo nacional hoy por hoy, que esperemos sigan cosechando estos títulos a nivel internacional. Bien, y si atletismo nos dio una alegría, también lo hizo el racket, ¿no? Como sucede habitualmente. Sí, recordemos que hace un tiempo atrás, no hace mucho, salió campeón del mundo. Cierto. Y ahora en uno de los eventos también más importantes del racketball, nuestro querido chiquisaqueño Conrado Moscoso se consagró campeón del US Open, ¿ah? Después de derrotar a Rodrigo Montoya, el mexicano, por un parcial de 15 a 8 y 15 a 4. Lo vapuleó. Lo vapuleó. Esto prácticamente ratifica el buen momento que está atravesando, ¿no? Y que indiscutiblemente es el número uno en esta disciplina. Así que Conrado Moscoso dejando nuevamente el nombre de nuestro país en lo más alto y ganando. Estas son las imágenes del evento que se llevó a cabo en Minnesota. En Minneapolis, perdón. Es parte del estado de Minnesota, ¿no? Y consiguiendo este título y quedando en primera colocación. Recordemos también, querido gringo, que en la categoría damas, en la rama femenina, Micaela Meneses no pudo con Valeria Centellas, que recordemos es boliviana, pero representa el país. No, no, representa el país de Argentina. Argentina, exactamente. De Argentina, ¿no? Se naturalizó Argentina para competir. Sí, por el tema de las condiciones y todo el apoyo que recibe de ese país, ¿no? Y ella es ganadora del... Ella ganó el... Del US Open en... En rama femenina. En rama femenina. Y Micaela Meneses quedó en segunda colocación, pero esto no deja de ser algo ponderable porque también ratifica el buen momento, el gran ascenso de Micaela Meneses compitiendo a nivel internacional. Así que son dos noticias espectaculares para comenzar el mes de octubre. Gringo, esto es innegable, ¿no? Y una gran semana. Esperemos que tengamos este tipo de novedades, más que todo, que vengan de Asunción porque se van a llevar a cabo ahí los Juegos Sudamericanos. Seguro que sí. Vamos a estar atentos, obviamente, haciendo la cobertura sin perder de vista que a partir de hoy comienza la disputa del torneo sudamericano de voleibol, ¿verdad? Es categoría joven, dieciocho, ¿no? Diecinueve años. Diecinueve. Sí, sí, recorde. Los partidos se van a jugar a mediodía, a las cuatro de la tarde y también a las seis vamos a estar haciendo la cobertura a este evento sudamericano. Está Argentina, Brasil, hay países muy representativos en la disciplina, así que vamos a estar con las novedades mañana. Esto es en el Coliseo Cerrado, Julio Borelli. Julio Borelli Viterito. Exactamente. Buenísimo. Está muy bueno. El equipo está bien preparado. Sí, tuvo un amistoso con Chile. Fue un partido reñido la pasada semana. Se jugó en un colegio de la zona sur. Ya. Así que los preparativos ya están. ¿Y cómo salió el partido? Nos ganaron, pero dimos batalla, ¿no? Eso es lo importante. Hay ciertas diferencias más que todo en el biotipo, ¿no? Son jugadoras más grandes, más altas y esto obviamente permite que pueda desarrollarse de mejor manera la disciplina. Estos no son clubes, son selecciones, ¿no? Se juega Bolivia, va a jugar la chance de clasificar al Mundial. Tres van a ir al Mundial. Seguramente Brasil, Argentina ya estarán casi casi con medio boleto de entrada, ¿no es cierto? Porque son los candidatos de fierro, nunca fallan. Y bueno, pues ahí quedará la disputa para ver qué hacemos, ¿no? Conversar con Perú, con Chile, sí. Veremos, veremos qué es lo que va a suceder, pero vamos a estar ahí atentos y pendientes de lo que va a ser la participación de la selección. Correcto. Yo estoy alargando, alargando para no hablar de Bolívar, ¿no? Porque se siente mal. No, no, para nada, no. Ah, no, no hay problema. No, no hay problema. Pero vamos a partir con el que ahora es puntero, ¿no? Estamos hablando de Diez Trongues que le costó, que incluso jugó gran parte de su partido con un hombre menos, imágenes de ya lo que significó el partido que se jugó ayer en el estadio de Hernando Cieles. Y algo que quiero mostrarle es esto, ¿no? El tema de la asistencia de público que no es novedad gringo, pero vale la pena. ¿Poca gente? Yo no diría poca, escasa, ¿no? Ahí están los hinchas que siempre están en la curva sur, el ingreso del equipo universitario de Sucre, que no aprovechó su ventaja numérica porque se fue expulsado Richard Gómez al minuto 20, es decir, casi 30 minutos del primer tiempo y en... Mira, mira, mira. Esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen, sí. Es triste, ¿no? Que el equipo que estaba por quedarse puntero con un gol de diferencia, o sea, ganando el partido el Tigre se hacía de la punta, que haya habido tan poca gente, ¿no? Sí, y esto siempre es materia de análisis, ¿no? Hay muchos que indican que esto tiene que ver más que todo por el descontento que hay con la directiva, los campeonatos consecutivos, que los subcampeonatos consecutivos hace mucho... Ahí está, pues, pero ahí está. De eso se trata, pues, de acompañar al equipo para que logre y revierta esa mala racha. Este es el penal, ¿no es cierto? Para mí no hay, no existió. ¿Tú crees que no hay penal? No, no, no. Yo creo que no hay el contacto suficiente. Este es un deporte de contacto. Lo empuja, pero no. Para mí lo empuja y le tranca, después por atrás le pone una tranca al tobillo, al talón, ¿o no? Yo no lo veo tanto de esa manera, porque los dos están... A ver, ¿pueden repetir la jugada? ¿Puede ser? ¿Se puede rebobinar un poquito? Rebobinar un poco antiguo lo mismo. Pero digo, ir para atrás, sí, a ver si tenemos... De haber contacto en la parte de la espalda, creo que la hay. La jugada, la jugada, sí. Volvemos a la jugada. Ahí es donde va a al bar, un poquito más atrás, un poquito antes, un poquito antes. Ahí está. Ahí está. Esa es la jugada. El centro de Ortega. Ahí le pone el codo izquierdo el hombro. Y abajo le toca el pie. Es debatible, ¿ah? Para mí es debatible, gringo. Está bien que lo empujen en el área. No, yo creo que... A ver, comparto y coincido con usted de que hay un contacto. ¿El contacto es suficiente para derribar al adversario? Creo que no. Pero no, no dice que hay que derribarlo. Ya un poco más no va a decir que lo internen al hospital en estado de cómodo, no pues, tampoco. Sí. Ha pasado esas épocas en las que el fútbol se resolvía de esa manera. Aquí un toque, ahí lo toca, pues. Lo toca y después le tranca el pie. A ver... Es por doble partida, ¿o no? Cuando hay un balón... Esto es un balón dividido, porque van dos jugadores en procura de ser... Y generalmente siempre hay una disputa y roces. Aquí yo creo que no hubo el contacto suficiente para hacerle perder el equilibrio. O sea, no... Lo veo de esa manera. No le rompió la columna, digamos. Entonces no va. No fue un corto, un corto. Bien, ahí está lo cierto. Es gringo que marcó el penal. Y el mismo jugador, a quien le habían cometido la falta, Triverio, que apareció después de muchos partidos, porque decían que estaba lesionado, no había un informe claro del estado físico del jugador, pues transformó la pena en gol y Die Strong se hizo del liderazgo. Ahí está. Festejando con la parcialidad atigrada de esta manera. Ahí está Raskaita también, arengando a los hinchas. Hinchas y el abrazador oficial que es Reynoso fue, y como siempre... Que además era capitán, ¿no? Sí. El capitán lo pusieron al Reynoso. Sí, capitán. Bueno, pero qué triste ver tan vacío al Siles. Tan vacío, tan desértico, ¿no es cierto? Los de la sur obviamente no fallan, siempre están ahí apoyando al equipo en las buenas y las malas. Pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Y claro, ese vacío de ese Hernando Siles te va a doler más después de que veas cómo se llenó anoche el Tawichi. Ahí te vas a dar cuenta realmente la brutal diferencia que existe entre uno y otro. El comportamiento de los hinchas, la respuesta de los hinchas definitivamente es muy distinto. Claro, tú dirás, Santa Cruz era el clásico. Veremos qué pasa en el clásico aquí en La Paz, que se avecina, ¿no? El 12 de octubre. El 12 de octubre. Miren ustedes, ¿qué día para disfrutar el clásico? A media semana va a ser la chance de que aquí en La Paz se demuestre que somos tan fanáticos y tan seguidores como lo son en Santa Cruz. Si no, bueno, pues ya qué podremos decir, ¿no? Si ni el clásico convoca, bueno, ya de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sin duda. Bien, vamos con lo que sucedió en Cochabamba porque ganó su equipo gringo, ganó Always Ready. Lo habíamos comentado, lo habíamos comentado, ¿no? Claro, claro. Había grandes posibilidades de que eso suceda. Eso ya no es una noticia, es una obviedad, diría. Pero lo que sí llama la atención, al menos desde mi juicio, que tuve la oportunidad de verlo en el partido de principio a fin y seguir a este universitario de Vinto, es los cambios que propuso Godoy, ¿no? O sea, uno no entiende por qué justo en este partido manda un defensor como lateral, saca a los delanteros cuando el equipo mejor estaba jugando y una serie de modificaciones que a uno le, bueno, le levanta cierta suspicacia, ¿no? No me digas. ¿Por qué piensas así? Sí, miren, si no es el árbitro, es la cancha. Si no es la cancha, es no sé quién. El que amenazan al uno, lo aprietan, ahora resulta que a Godoy, ¿qué habrá pasado con Godoy para que haga sus cambios? Sí, 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 increíble. Eso está sugiriendo. Increíble, ¿no? Siempre van a cuestionar que el All-Way sea campeón. Así es difícil, compañero, pero aquí hay que meterlo. No, pero esto hay que... Nosotros los salteños no nos vamos a dejar doblegar por ese tipo de suspicacias o malos pensamientos que tengan algunos. El All-Way ha ganado como tiene que ser, como va a seguir siendo. Sí, vamos a revisar las imágenes de esta importante victoria que le permite seguir en carrera al equipo millonario que está sumando su segunda victoria consecutiva al mando del señor Óscar Villegas, que es el entrenador interino. No lo sabemos. No, ya está confirmado hasta fin de año. Hasta fin de año. Claro, está bueno. Y aquí están las incidencias del partido. Un compromiso que en el primer tiempo no nos dejó cosas interesantes. Aquí está la equivocación en salida. Riquelme, que es el goleador del campeonato, sacando este zurdazo, aprovechando el descuido y la desconcentración de la defensa para marcar el primero del partido. Gringo, ahí está la bronca de Olivares, el ex portero de Always Ready. Miren, lo presionó Chumacero, sigue engolosinado con el balón Calicho y luego pierde el esférico tras la presión también y la ayuda de Ramallo. En conducción, una diagonal hacia adentro, el remate de zurda. Nadie marca. Así es fácil, ¿no? Así es fácil. Y aquí está el primero del compromiso. Esto, cuando ya estábamos en la parte final de la primera parte, y luego, en el segundo tiempo, cuando el equipo estaba jugando bien, ingresó Génesis, el atacante brasileño, para marcar de cabeza. Mira, es un saque lateral. Qué buen gol, ¿no? Nadie marca. Llega Tardes Reyes. No calcula tiempo y espacio en Umba. Se eleva en el cabezazo Génesis. En Umba lo estaba mirando a Génesis. O sea, no estaba viendo la pelota, lo estaba viendo la cara al brasilero. Sí. ¿Te has fijado? ¿Pueden repetir el gol? Yo lo veo a En Umba mirándolo al brasilero. O sea, no mira la pelota. Un poquito antes. Un poquito antes. Un poquito antes. Un poco antes. Y eso fuera. No, esto ya es mucho. Esto es de Riquelme. Después de esto viene. Después de esto viene. Pero fíjense, por favor. Véanlo a En Umba, que es el que está marcando al que cabecea. Entiendo que, salvo que sea una falla de la vista. Ahí está. Yo aprecio que En Umba lo está viendo al... ¿Cómo es? A ver, ¿qué está haciendo En Umba? ¿Lo está viendo al brasilero o está...? Está de espaldas hacia el brasilero. Está de espaldas. Sí, ¿no? Y no calcula el tiempo y la distancia del balón, el recorrido para poder elevarse y despejar el esférico. ¿Tan grandote es el brasilero que le ganó a En Umba? Sí, es corpulente, es grande, es grande. Porque En Umba es grande. Sí, pero se supone que En Umba tiene buen juego aéreo, en teoría. Pero bueno, aquí no calculó y lo aprovechó el atacante para anotar el empate transitorio. Porque luego, en una jugada también donde hay muchos errores y lo vamos a revisar enseguida, aquí esto ya generaba mucho problema inconveniente para un Always Ready que sí o sí necesita ganar para meter presión, sabiendo de que Bolívar no había conseguido su victoria. Y aquí está... ¿Qué le parece la salida del arquero, ah? Siempre nos deja, Olivares, este tipo de actuaciones en algunos partidos, ¿no? Son porteros con tanta experiencia que a veces cometen esos errores. Y algunos dirían, sí, son humanos, pueden equivocarse, es cierto. Pero a través de la experiencia uno piensa de que equivocarse de esa manera y a estas alturas con tantos partidos encima... Es virtud del delantero que mete la cabeza. No, eso nadie discute. Edarling, ¿no? Sí, Edarling Reyes, luego del pase de Chumacero. Chumacero que está queriendo poder demostrar de que puede ser llamado a la selección. Y marcando así el gol de la victoria, después terminó lesionado, se fue del compromiso y ya solamente quedaba aguantar y que el partido finalice para quedarse con las tres unidades. Gran victoria. Sí, no, seguro, era necesario el triunfo. Sí. Si no, ya casi despedirte del campeonato. Sí, así es. ¿No? Bien. Vamos al momento más duro de la mañana. ¿Es necesario, gringo? Pero digo yo, no sé. Muy bien. Vamos a revisar lo que pasó en el estadio. Hernando Siles, el empate cero a cero Bolívar. No pudo frente a un independiente muy aguerrido, muy compacto, un equipo organizado defensivamente, hizo lo justo, presionó cuando había que presionar. Incluso me animo a decir que corrió más que Bolívar, y esto obviamente tiene que llamarle la atención al entrenador de la academia, el señor Sago, que a estas alturas, gringo, perdón que lo interrumpa, gringo, a estas alturas ya lo está extrañando al otro brasileño. ¿A sabio? Sí. ¿Cómo no? Sin duda, porque era el hombre que generaba las ocasiones y los espacios a través de su calidad individual. Era muy bueno para agarrar el balón y comenzar a eludir a los rivales. Y claro, era el complemento del brasileño. Otra imagen que nos deja. Poca gente, poca gente, muy poca gente. Y eso que el gran Marcelo Claure imprimió unas entradas donde había una referencia a batir el posible récord de 11 partidos ganados al hilo. No se consiguió. Bueno, las entradas van a pasar a la anécdota como algo que ya en alguna oportunidad le ha ocurrido a Marcelo Claure, con el tema de los relojes que también en su momento promocionó y no terminaron siendo campeones. Es esto que habitualmente sucede cuando... Cuando uno se limpia la boca antes de comer. Exactamente. Sí, es verdad. Bueno, leí una declaración de Sago tras el partido. Él decía que parece que su equipo está un poco cansado. Está un poco cansado, que ya están acusando el trajín del campeonato, una cosa así. Yo recuerdo que Bolívar viajó a Europa, ¿no? Estuvieron dando una vuelta por allá, ¿no? ¿Será eso lo que ha hecho que se canse un poco la gente? ¿O cuál será el cansancio del que habla Sago, no? Bien, yo creo... A ver, todas estas justificaciones que lanza Sago vienen a darse gringo porque el hincha de Bolívar es exigente, ¿no? Pero es exigente por varios sentidos. Primero, porque es la plantilla más cara del país. Punto número uno. Segundo, tiene a los mejores jugadores del país. No hay duda. Tercero, tiene las mejores condiciones a la hora de entrenar y preparar los partidos para poder ganar. Entonces, hay muchos elementos de por medio a la hora de entender por qué la hinchada exige tanto a un Bolívar que no pudo el pasado sábado y que ha perdido. Es decir, no le duró ni una fecha la cima del torneo. Ahora, la cuestión de los partidos que se han jugado, que es una seguidilla. El entrenador dice de que los parones le hace mal. Eso ahí yo no entiendo. Porque él manifestó de que la fecha FIFA ha ido en contra del rendimiento colectivo del equipo. Pero no creo que sea tanto así. Yo creo que se le está quitando también mérito a Independiente Gringo, porque hizo un buen partido. Un partido muy similar al que ya vimos frente a Palmaflor, por ejemplo. Por ejemplo, desde el punto de vista de generar espacios, Bolívar no cumple con la tarea. No cumple, no tiene un mediocampista organizador. Patricio Rodríguez es más un meloso jugador con el balón. Da Costa no está en un buen momento. No sé si Da Costa tiene pensado continuar la próxima temporada en Bolívar. Pero a veces da atisbos de que no se siente tan cómodo o no está del todo bien. También Bejarano, que es otro de los jugadores que ya sabemos que tiene muchas limitaciones. Tonino Melgar, que no termina de ser el 10 que la academia pretende. Entonces, todo jugó en contra y Bolívar quedó en cero frente a un Independiente, que hay que reconocerlo. Hizo un buen partido desde lo táctico. Frenó en todas las líneas. Lo presionó cuando había que presionar. Achicó bien los espacios. Buen trabajo de Avilés. El Monqui Bejarano, que tiene más de 35 años, corrió más que algunos que Bolívar. O sea, hay muchas cosas que podemos anotar y tratar de entender por qué este partido terminó cero a cero, gringo. Ojalá que Sago pueda encontrar, pueda dar en la tecla, como dicen algunos, para el próximo partido y poder tener la victoria. Contra Birster, ¿no? Contra Birster en Cochabamba. Sí. Eso va a ser él mañana. Sí. Mañana a las 8 y media. Entre semana. Tenemos partidos ahora seguidos, hasta terminar el campeonato. Así que vamos a comer fútbol boliviano día a día. ¿Qué más tenemos? Ahí. Dejamos el segmento deportivo. ¿No tenemos Blaming Oriente? Pero no le interesa a usted, porque no es significativo a nivel futbolístico. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Alguna vez lo escuché decir eso? No, jamás, jamás, jamás. No, 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 para nada. No, se malinterpretó eso. El punto es que anoche el público fue el que dio la nota, yo creo. ¿No? Más allá del espectáculo, más allá del triunfo sacrificado que obtuvo Oriente Petrolero, sin duda la presencia del público fue impresionante. Mira, estaba escuchando justamente a los que hacían el relato, que a las 4 de la tarde ya se habían vendido todas las localidades, ¿no es cierto? No había espacio para nada, para nadie, ni un alfiler podía entrar anoche en el Tawichi Aguilera, con la cantidad de gente que se fue para allá. Fue una fiesta, ¿no es cierto? Le dieron un realce espectacular, hicieron un show, pirotecnia, cantaron los himnos, etc. Fue un momento sin duda muy especial, ¿no? Como se tiene que hacer, creo yo, cuando se trata de una fiesta del fútbol tan importante. Entonces, claro, viendo esas imágenes, no sé si tienes alguna imagencita de anoche, ¿no? No, creo que con Juan Manatocari. Con él vamos a hablar seguramente, pero van a ver ustedes la diferencia, ¿no? Entre ese Tawichi anoche y el Siles, que ni sumando los dos partidos hacen ni el 20%. Sí, sí, sin duda. Y cada... A ver, yo escucho mucho, gringo, irse en contra de lo que sucedió yo ayer a nivel de... A nivel futbolístico, creo que esto ya lo sabemos hace muchos años, ¿no? O sea, este partido no dirime o no es un compromiso para saber quién va a ser campeón. Es un compromiso más, pero a nivel de espectáculo, a nivel de gente, es indiscutible, ¿no? Y lo vienen a decir. Y esto habla muy bien de cómo una hinchada cruceña, ya sea de Blumin o de Oriente Petrolero, muestran esa fidelidad a sus equipos, más allá de que no les dan la satisfacción de luchar por un campeonato. Hace diez, hace más de una década que Oriente y Blumin no son campeones del fútbol boliviano. Cierto. Y esto habla bien de la fanática. Ojalá que los dirigentes hagan un examen de conciencia gringo a la hora de armar mejores equipos, más competitivos, y realmente darles lo que merecen a sus hinchas, ¿no? Que es salir campeón en algún momento. De un tiempo a esta parte han ingresado en un estado de confort, de pensar que ganando este partido ya se han realizado y han alcanzado lo más alto. Cuando no es así, tienen que salir campeón. ¿Cuánto habrá costado una entrada, por ejemplo, anoche al Tahuichi? No menos de 50 bolivianos. Sí. 40, 50 bolivianos, considerando que en Santa Cruz siempre hay una escala un poquito más. 60 estaba la más baja. ¿60 la más baja? Sí. O sea, ponte un promedio de 10 dólares, por no exagerar, ¿sí? Que serían 70 bolivianos. 10 dólares. Échale pluma. Ahí entraron más de 30 mil personas. 38 mil, más de 38 mil. Échale pluma, estás hablando de cuánto, de 380 mil dólares. Sí. Es una buena recaudación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Impresionante realmente la respuesta del público. Y recordemos, gringo, por ejemplo, si es que esto hubiese sucedido en la ciudad de La Paz, la gente a la hora de asistir a un estadio quizá siempre le busca algunas excusas, ¿no? Hace un par de semanas Daddy Yankee también se presentó en este mismo escenario y estaba abarrotado, ¿no? En el Tawich. En el Tawich. Y una semana después viene el Clásico y el Clásico también estaba abarrotado. Yo creo que esto también es algo más cultural, ¿no? Al cruceño le gusta ser parte de este tipo de eventos, ¿ah? A diferencia del Paseño, que es un poco más reticente. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Lo veo de esa manera, puede ser que esté equivocado. Yo te voy a hacer una referencia histórica. Mira, yo te cuento que allá cuando empezaba la liga, principios de los, fines de los 70, ¿sí? Principios de los 80, tú sabes, en el estadio Siles entraban más de 50 mil personas, cuando el aforo todavía lo permitía. Porque tú recordarás para, justamente, entiendo que fue la Copa América, se hizo una reducción de la cantidad de gente que puede entrar, ¿no es cierto? Se habilitaron otros espacios, se dibujó de diferente manera el lugar que ocupan los hinchas. Pero te estoy hablando de clásicos. Y mira, mañana voy a traer el librito, para no mentir, para no exagerar, pero han habido clásicos, te estoy hablando de los años 79, 80, 81, donde la cifra de espectadores superaba los 50 mil. O sea, el Siles tenía más de 50 mil. Y tú sabes, y esto hay que ponerlo siempre a resguardo, no se declara, pues, todo, ¿no ve? Siempre se guarda ahí un poquito alguna cosita, ¿no? Entonces, nunca se da la cifra exacta. Pero, te digo, han habido momentos en los cuales los clásicos paseños congregaban multitudes, multitudes, ¿no? Inclusive había, yo recuerdo una vez hicieron un negocio de jugar el superclásico, ¿no? Que era a lo mejor de cinco partidos. ¿Cuántos partidos creen que terminaron jugando? Cinco, cinco. Y los cinco, volteando taquilla. Los cinco clásicos, uno tras otro. Iban acomodando ahí un poco los resultados para que lleguen al quinto partido, te das cuenta. Y claro, si tú querías comprarte una entrada para el quinto partido, dos días, tres días antes ya no había una sola entrada, ¿no? Tenías que ir a la reventa, etcétera. Así que, yo no sé si es un tema que ha cambiado con el tiempo, posiblemente, pero yo te voy a decir algo. Si a mí, yo tengo la retina de grandes concurrencias en el estadio. Fernando Siles, por no decirte cuando jugaba la selección. Evidentemente, era un tema de clásicos, evidentemente. O una Copa Libertadores, cuando, por ejemplo, jugaba Boca o jugaba Bolívar frente a Boca Juniors, o frente a River Plate, etcétera. Esos equipos convocantes que llegaban y llenaban el escenario. Pero, te digo, de un tiempo a esta parte, lamentablemente, el estadio Siles, no sé, ¿de qué registro podríamos hablar últimamente? No sé si llegas a 30 mil, digamos, como una gran... Sí, el último, ¿no?, que fue el partido final, el definitivo del torneo de apertura, quizá ese... ¿Cuánta gente habrá habido? Estaba abarrotado, sí, abarrotado ya, ¿no? Como dicen, no ingresaba ningún alfiler. Pero serían unas 40 mil personas, porque el aforo se ha modificado en el Siles, ¿no? Por el tema de las butacas. De las butacas, exactamente. Ahora, en ese sentido, lo que usted es grime, gringo, yo creo que tiene que ver muchos factores. Para mí, desde mi opinión, gringo, creo que el tema de la representación a nivel internacional también condicionó la asistencia. O sea, no somos competitivos a nivel internacional y la gente tampoco está tan entusiasmada de ver partidos a nivel local. Es posible. Lo veo. Es posible. O sea, como uno de los factores. Pero mira que Santa Cruz tampoco es que tiene gran presencia internacional, pero la gente responde. Y ahí destaco a la gente, ¿no? Sí. Porque no responde hace cuántos. Más de 10 años que no sale Campeón Oriente ni Blumi, ¿no? Tal cual. Entonces, esto habla de la fidelidad que tienen los hinchas y cómo, más allá de no tener momentos felices como títulos, pues están ahí para apoyar. Seguro que sí. ¿Qué me has dicho de Tucumán? Boca está de puntero ahora, ¿ah? Sí. No pudo, ¿no? No pudo. No pudo. Tenía que ganar ese partido, que era un partido difícil, complicado, con el equipo que está virtualmente descendido. El patronato está virtualmente descendido. Para que se den cuenta, ¿no? De que así es el fútbol argentino. Tendría que haber ganado el que quiere ser campeón, ¿no? Y Boca, que tuvo la... No sé si es la suerte del campeón. Faltan cinco fechas para saberlo. Pero bueno, Boca hizo lo que tenía que hacer. Ganó, ¿no es cierto? Con lo mínimo, con lo justo. Una vez más un juvenil que entra a completar el partido, ¿no es cierto? Es el que termina dándole la victoria al equipo de Boca Juniors. Sí, pero es un punto de diferencia y hay cinco fechas. Todo puede pasar, ¿no? Sí, evidentemente, evidentemente. Todo puede pasar. Todo puede pasar, es verdad. Bueno, eso por Lampe, obviamente. Tenemos mensajes, me dicen los compañeros. Rapidito vamos con ello. Y enseguida nos vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los mensajes. Ay, ay, ay. ¿Qué dice acá? Buen día, gringo. Diego, saludos al estimado Shamira Álvarez. Maravilloso día. Gusano celeste. Mira. ¿Cómo me cargan, ah? Te la has dedicado. Sí, 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 seguramente voy a tener que soportar y aguantar, al menos hasta que se mantenga ahí, ¿no? Hasta el 12 de octubre. Hasta el 12 de octubre, donde las cosas pueden cambiar, ¿ah? Ahí está. Muy buen meme, ¿ah? Dale. Siguiente. ¿Hay uno más? ¿Alguno más? No, mira. Buenos días, gringo. El sector con el joven Shamir lo veo recién. Y felicitarlo. Sabe de deportes y sus opiniones y análisis son buenos. Saludos, familia López Bustamante desde San Pedro. Te mandamos un abrazo a toda la familia López. Gracias por seguirnos. Un cariño grande, sí. Y a todos los que nos sintonizan en San Pedro. Sí, un abrazo grande. ¿Alguno más? ¿Llega? ¿No llega? ¿Sí? Ahí lo tenemos. Uh, mira. El Estadio Hernando Siles. Caramba. ¿A finales? Sí. A ver, dice Gringo, le mando estas fotos del Estadio Hernando Siles a finales de los 30 y el 75 en su demolición. Exactamente. Lo tiraron abajo el Siles, tan bello. Una obra del arquitecto Jorge Villanueva, ¿no? Sí. Que, bueno, pues se tiró abajo justamente para construir el Estadio Olímpico, que fue inaugurado el 77. El 77 en los Juegos Bolivarianos, justamente, que se disputaron en Bolivia y fue un estadio olímpico, ¿no? Que tenía pista atlética, en fin, todos los dispositivos para las competencias atléticas. El antiguo no tenía, tenía una pista de tierra, ¿sí? Era una sola bandeja, ¿no? El viejo Siles, una maravilla. En la sur era la tribuna infantil, que era ahí donde íbamos los changuitos, que queríamos ser futbolistas. Nos encantaba eso. Y te cuento que cuando te ibas al sector de preferencia, ahí estaban los periodistas, los que hablaban por la radio, los que reportaban, los puestos dos, que llamamos ahora, que estaban ahí junto con los jugadores, ¿no? Era una malla olímpica que nos separaba y tú los escuchabas, ahí los veías a los que hablaban a los tipos. Pues, pucha, uno chango, soñaba con... Yo de grande quiero ser como él, decía uno, ¿no? O futbolista o puesto dos. O puesto dos. Sí, lo bello. O narrador. Qué linda época. Qué linda. No, los narradores estaban arriba, pues tenían unas cabinas ahí arriba, que se los veía a los hombres. Bueno, gracias por la foto, bella. Nos trae grandes recuerdos, ¿no? Bueno, Chamil. Hace un placer, gringo. Lo mismo. Nos vemos a las 12 con Amateur. Sí, vamos a ampliar la información de Ninavia y también Moscoso y tenemos más información que ofrecerá a toda la gente a partir de las 12 del mediodía. Buenísimo, ahí nos vemos entonces. Hace un placer. Y a la una y media con Juan. Con Juan, el deportivo, el número uno de los deportivos, así que ya sabe todos los amigos que nos siguen, estaremos con toda la información. Buenísimo, un sufrido, Chamil Álvarez pasó así en este lunes, lunes triste, lunes gris para los bolivaristas. Vamos a hacer la pausa, 9.38, ¿les parece?